A ver que sale... Uy, un L-Kid Este me encanta Un L-Kid Un L-Kid me tocó Si, si, si Agarrón Rayo de refuso Rayo de hielo No lo mates, eh No lo mates No lo mates, tranquilo La concha de tu madre La concha de tu madre ¿Cómo anda la viejo banda? Espero que bien amigos Si me seguís sos un videote y si no me seguís tan bien Brindamos con un poco de agua Estamos en la torre Del cementerio en Lavender Town Metimos un par de capturetes A Simo, que es un Liligan Y a Cruz, que es un Tincatón Creo que se llama No lo conocía, no lo conozco No digas eso pobre Banco Ha dado la cara por el equipo Tenés razón, a Banco hay que Cuidarlo porque tiene buenos ataques A ver que recién le pegaron un tortón Por las dudas, vamos a ponerlo ahí Eh, hay captura Hay captura, hay captura Hay captura, hay captura Vaya soldan La verdad que me quiero fijar Me quiero fijar Pueblo Lavanda Ruta 12 Ruta 20 Ruta 5 Pueblo Lavanda Quiero ver si este El Pokémon que está acá Me lo cuenta como ruta Vamos a ver si lo puedo agarrar por abajo Acá, acá, acá A ver que sale Uy, un Elekid Este me encanta Un Elekid Un Elekid me tocó Si, 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 si Agarrón Rallo de refuso Rallo de hielo No lo mates, eh No lo mates No lo mates, tranquilo La concha de tu madre La concha de tu madre Sos un animal Sos un animal Sos un animal No, por qué Por qué La burrada Pedazo de bruto Bueno, nos vamos a quedar con la intriga De qué pasaba si atrapaba un Pokémon acá Si me lo contaba Acabo de hacer Teta No, no lo podrías haber dejado así Cianico ¿Qué te costaba? Lo hiciste Teta Animal Bueno, pero no es vida perdida No es vida perdida No es vida perdida No es vida perdida Tranquilos Ah, mira, le puedo dar batido No es vida perdida No es vida perdida Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo reventé, lo reventé Es que Se pasó de rosca, boludo Es, no es vida perdida No es vida perdida Otra vez Otrato de evitar la mayor cantidad de acomates que pueda Paya Kevia ¿Por qué ahora se me viene el equipo Rocket? Ah, mira, que puedo curar Que puedo curar Conchocomadre Un Tifull Salimos con Nash Electrotela Da para capturar a algún tipo de fantasmita Lo que pasa es que yo Atrapo el primer Pokémon de ruta que me sale Si ya no atrapé ahí, ya perdí La captura, ¿verdad? Ojalá me salga algún tipo de fantasma Así El equipo va tomando Forma Igual estoy bastante surtidito Porque si te pones a pensar Tengo Agua siniestro, normal Terracítico, fuego, planta Y hada, cero Estoy bastante surtido ¿Por qué no me curó? Ahí está Yo sé que acá abajo me curan Pero no me quiero arriesgar Porque acá los riesgos que tomo Suelen salirme mal Magby Fácilísimo Surf Con gema agua encima No la cuenta Ni en las pesadillas la cuenta Magby La detonación fue total Nos curamos Gasté el Poké Y ya no me da el pedo Ahora que me doy cuenta Olé Espacio raro Trick Room Olé Ahí hay otro ¿Qué es esto que es? ¿Qué es este bicho boludo? Está buenísimo Hielo Dragón Este bicho no lo conozco Nunca lo había visto Casco oculto Qué pita de picante No está, ya está Nos lo sacamos encima Qué pena no atraparlo Qué pena que no se viste primero Lo pasa que alguien De que yo se mojo Lo reventé A ver Casco dentado Lindo Lindo, 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 lindo Casco dentado Lindo Eh, pará Casco dentado Acá está Se lo vamos a dar Al diente No, a este No, a, a Abanco, abanco, abanco Abanco, abanco Tenía re pinta, boludo No lo conocía Ojalá que me toquen Alguna otra ruta No, hay por la ruta Arriba Qué pinta tenía Un dragón y hielo Por arriba o por abajo Por arriba o por abajo Por arriba Gema roca Esencia pura Ok, combate Combate sí o sí Tranquilos, tranquilos Tranquilos El equipo está El equipo está De a poco vamos a ir encontrándole La funcionalidad a todos Bueno, sale uno Potenciada con el esquema Y lo revienta Mira, no sabía que Killava era normal O si lo habrán agregado acá Sheldon Sheldon De hecho, evolucionaba en otro más tocho Ah, tenía una evolución más Fuerza bruta ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos, antito de mi alma! ¡Bien, nene! No, no ¿La salamandrita? ¿Qué pasó? Ah, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Escubor Ok, ok, ok Perfecto, perfecto Necesitamos el Scope Silt A curar Perfecto, perfecto, perfecto Sí, sí, sí Es verdad, verdad, verdad Sheldon Cooper Mirá Una Super Sink No me interesa pelear contra vos Te pido mis disculpas Será en otra ocasión Me tengo que ir Estoy apuradísimo Me cierra el banco Nos vamos de acá Y ahora estimo Que nos tenemos que ir Sí, Ghost Nos tenemos que ir A la izquierda, ¿no? Porque para abajo No voy a poder pasar Porque esta es Norlax Si mal no recuerdo Estamos todos Al nivel Que tenemos que estar Aquí está Cubone ¿Qué es el guachín? Vení, yo te voy allá Ok, un objeto Ataque X Cambiamos de ruta Sí, ¿no? ¿Me cambió de ruta? No me di cuenta Pobre la banda Ruta 8 Ok, captura Captura A ver, acá queda Banda Focus Banda Focus Sí, sí, sí Banda Focus La banda Focus Se la voy a dar A Simo Porque es el que peor defensa tiene Eh, pará Dejame ver Creo que es el que peor defensa tiene ¿No? Creo que hago bien No, está bastante bien de defensa Che Este tiene una defensa de mierda No, entonces le voy a dar a este Mover Ahí está, ahí está, ahí está Cascabel, concha No voy a hacer ningún chiste al respecto A ver, que sale Un Fraxur No, esto es un capturón Un Fraxur, amigo Se engancha Se capturó Con la férrea tiene Opa Opa, opa, opa Uy Pegó dos veces encima Qué amor filial Qué amor filial Qué amor filial, amigo Qué amor filial Anda a cero Con la rueda Qué es esa mierda Me pega dos veces Se picha con el casco dentado Ok, 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 ok Ok, 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 ok Iglesia Se sube La defensa especial ¿Se atrapa? ¿Se atrapa a Fraxur? No, se atrapa un pito Pega dos veces Pega dos veces, chicos Vamos Bien Bien, 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 bien Bien Bien, 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 bien Sí, sí Le vamos a poner Johnstone Quiero poner otro tipo Y yo lo pondría El tipo de dragón puro, ¿no? Voy a sacar a este Y lo voy a mirar bien A ver 83 de ataque, amigo Es un toro Y tiene amor filial encima Colas férrea Quema rueda Y amago Bueno, amago es una porquería Pero Me sirve una banda este ¿Y en qué nivel evoluciona? 48 Lo tenemos lejos A ver si me aprende Pulso dragón Sí Ay, pero Fizz Gira como una rueda No obstante Baja la velocidad Colas férrea Ataca una colas férrea No Prefiero sacarle este Para que no tengamos igual Dejame pensar Joya de luz Nadie aprende Joya de luz La puta madre Bueno, tranquilos Este ataque especial 36 Es una porquería No me sirve de nada Pulso dragón Acá Bueno Ahora me voy a ir A la tienda A la tienda No A la concentra Pokémon Y lo vamos a Lo vamos a tunear un poco Juremos con el Pokévial ¿Qué es esto? Ay, la concha Combate doble Combate doble Combate doble No me simpatiza para nada Ah, no Soy un flaco solo Bonita Snash Surf Y nos vemos Facilísimo Ya, Popito No me he metido Listo Fácil el combatito Ok, vamos a peor De un motocero ¿Esto qué es? Un cementerio Un cementerio Cebo ball Ok Bueno La usaremos Por acá Este flaco se vio por acá ¿Me ve? Ah no ¿Qué es esto? Ah, subterráneo Claro No me van a dejar pasar No me van a dejar pasar Nos curamos acá Nos curamos acá Una ultra ball Me sirve Eh, dame unas supers Gracias Hasta luego Claro No me van a dejar pasar Tenemos que ir por el túnel Evitemos este flaco Y vamos por el túnelcito Y por el túnelcito Creo que salgo Abajo de todo ¿No? ¿A dónde está el safari? Cubone ¿De nuevo? Vení A mí no te vayas Bien Bien, 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 bien Es por acá Es por acá Está siete ¿Dónde estoy? Tengo que ir a safrán Porque para acá Voy a tener el camino Sigo azulona Me dejó llegar Me dejó llegar Listo Al centro de Pokémon Para que se nos grave Perfecto Perfecto A ver si le puedo señalar Al Fraxur Algo físico Tiene que ser Drenadoras No me No me disgusta Por Amago Por ejemplo Lo que pica dos veces Chico No Nash no Boludo Algo físico Algo físico picante Algo físico picante Eso es bueno Eso es bueno Claro Un ataque físico necesito Si te atras Un dragón Sería un gol De taco Mil temblores Ok Ok no tiene nada Tipo dragón Pero mil temblores Se lo voy a enseñar Por mis huevos Con la ferra pulso Dragón Le saco pulso Dragón Chicos Es un dragón Que no tiene ataques dragón Pero tiene unos ataques De la san puta Pero tiene unos ataques de la san puta Si puedo cantar ya Ok Tenemos planta Tenemos acero Y tenemos tierra Que tierra no teníamos nada Bien Vos que opinas No Alta ladri Ok Ok Acá que tengo que hacer Ok Acá voy a poder comprar cositas ¿No? Dame algo Boludo Que me sacas charla Tela Silvana No sé qué hará Ahora lo vamos a chumbear La torre de Game Freak Ah acá Mira hasta arriba de todo Que acá siempre hay algo Es más Creo que acá hay un Pokémon Acá está el cuarto de Rotom Need a Wall Ok Acá están los Rotom Acuérdense que acá están los Rotom ¿Eh? Y ahora vamos a ver A nuestros tipos Alguno me tiene que dar algo Boludo Hay un modo randomizado Esto se ve que es Este diálogo que le pusieron los pies Es anterior Eric Losty Fenómeno ¿Qué hace? Capo Es el chabón que hizo este juego Que la está La verdad que es un juegazo Ok 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 Vamos por abajo ¿Cómo llego hasta allá atrás? Debe ser como el otro juego que tiene que ir por el costado Debe ser por acá En el original iba por acá Mirá a ver Bien Mejor el Pokévial Tres Pokévial tenemos ¿Qué te dije? ¿Por acá era? ¿Para este tipo? ¿Qué onda este tipo? Puedo vender recetas de mejor calidad A ver Estás loco ¿Estás loco boludo? Está en la cabeza 50.000 pesos estaba la Z No amigo Tomate el palo A ver Sí, sí, sí Por acá Por acá Por acá A ver ¿Qué hay acá? A ver Un ninjask ¿Qué garloncha? ¿Qué garloncha? ¿Tanto lío para esto? Garloncha ¿A mí de equipo? No No voy a ver el capítulo que viene ¡Suscríbete al canal!